Este es el segundo paso. En este paso lo que tiene que hacer es abrir su foto para poder trabajar. Un panel de control se le provee para que pueda abrir o agregar su foto. Hay una opción para la captura de webcam. En esta versión no está activada. Hay un icono que le va a permitir copiar la imagen seleccionada. Hay otro icono para deshacer o repetir la última acción, para borrar la imagen seleccionada o remover todas las imágenes de la colección. Para esconder o mostrar líneas de grid y los sliders para modificar el brillo y el contraste. Entonces lo que tienen que hacer aquí es cargar su foto o abrir su foto. Tenemos dos opciones. Una es drag and drop y la otra usando el icono de abrir o agregar foto. Como puede ver, usted puede trabajar con un número de fotos. Puede ser uno, puede ser dos o más. Lo importante a tener en cuenta es que puede hacer cambios independientes por foto. Puede ser uno, para regresar al estado inicial. Puede remover solo esa foto o todas las fotos. Puede copiar la foto. Como podrá ver, son independientes. Puede esconder o mostrar las líneas de grid. Una vez que haya trabajado con su foto y esté satisfecho con la foto, como se ve con el brillo y el contraste, presione en siguiente para pasar al siguiente paso. Como habrá podido notar, la ayuda, tanto para leer como en video, está disponible en cada paso. Entonces, una vez que haya seleccionado la foto, presione en siguiente. ¡Gracias!